Hola gente de YouTube, en esta ocasión les hablaré del monstruo Somnacant para conocerlo mejor y cazarlo más fácilmente. Si nos fijamos en las notas del cazador, veremos que sus partes más débiles son su cuello y su cabeza y también su cola. Además es débil al elemento fuego, pero es mucho más débil a los ataques con elemento trueno. De inicio, uno de sus movimientos físicos consta en atacarte con sus patas delanteras. La manera más fácil de esquivar este ataque es simplemente moverse hacia el lado opuesto al de la pata con la que nos trata de atacar. Con las aletas de su cabeza puede tratar de golpearte. Este movimiento tiene buen alcance, entonces es mejor tomar cierta distancia. O mejor aún, posicionarte detrás del monstruo para que su aleta no te toque y pueda seguir haciéndole daño. Si ves que se para sobre su cola y toca sus patas delanteras como si aplaudiera, inmediatamente se lanzará con todo su cuerpo sobre ti. También puede avanzar como en zig zag para luego dar un salto. Ante este movimiento mantén la distancia y aprovecha cuando caiga al suelo, ya que por aproximadamente 5 segundos se quedará en el mismo lugar sin moverse o atacarte. Si ves que empieza a nadar sobre su espalda y entre sus patas sostiene una concha amarilla, tratará de cegarte con ella. En este caso, quédate cerca de su cabeza para seguir atacando y no te llegue el destello de luz. También puede utilizar conchas de color rojo, pero en este caso te conviene alejarte para que no te llegue su explosión. De la aleta de su cabeza puede lanzar unos dardos al suelo y casi siempre después de esto lanzará su gas para hacerte dormir. Mientras lanza su gas puedes aprovechar el momento para hacerle más daño por unos segundos. Si ves que se agacha al ras del suelo es porque tratará de embestirte deslizándose hacia ti e inmediatamente después de hacer eso, casi siempre tratará de hacerte dormir con su gas. En este caso es conveniente darle seguimiento después de que se deslice para posicionarse detrás del monstruo y hacerle daño. Cuando está nadando de espaldas puede tratar de encerrarte en un círculo con su gas omnífero para después hacer explotar su concha de color rojo que evidentemente te hará daño si es que no logras salir de su círculo de gas omnífero. En este caso simplemente aléjate tratando de escapar por los espacios que están entre las nubes de gas. Por último en su movimiento más peligroso Somnacant se quedará sobre su cola y empezará como a bailar para luego soltar gas somnífero por todas partes. En este caso puedes saltar por encima de su gas con el cordóptero y aprovechar para hacerle daño o la otra opción es directamente acercarte mientras prepara su ataque para hacerle daño e interrumpir que lance su gas. Y eso era todo lo que quería compartirles sobre Somnacant. Espero que este video les sea de utilidad, si les gustó déjenme un like, si quieren decirme algo déjenme un comentario y para más guías a este estilo suscríbanse. Muchas gracias por mirar, bye bye!